Bueno, buenos días, buenas tardes. Hemos aprendido que nos encanta que nos escuchen, que podemos descubrir lo que siente el otro fijándonos en su rostro, cómo influyen nuestras emociones en nuestra imagen. Hay que prestar mucha atención para darse cuenta de las emociones de una persona. Hemos aprendido que quien dirige la conversación es el que hace las preguntas y no el que habla. La energía se transmite e influye en la escucha y en la comunicación. También hemos aprendido a dirigir una conversación, a tener una presencia plena cuando se escucha, a prestar interés y, por último, que con la mirada es suficiente para captar las emociones de otras personas. Muchas gracias. Mil gracias. Ciberseguridad. Otro portavoz, venga. Venga, animal, ¿se necesita valor para estar ahí? Bueno, nosotros también en nuestro taller hemos aprendido también a que para escuchar con profundidad, realmente también escuchamos mucho en la mirada. Es importante, el contacto visual nos hace interpretar muchas más cosas cuando estás hablando de una persona cara a cara. El hecho de que hemos hecho un ejercicio de escuchar al resto y mientras nosotros teníamos que estar en silencio durante tres minutos, también nos hace que, aunque estés con una persona que conoces poco, te hace también conocerles mejor, porque muchas veces estamos muy acostumbrados a interrumpir y no nos damos cuenta y entonces siempre estamos participando en la conversación, lo que nos hace que no escuchemos con totalidad y bien a la otra persona. También el hecho de las preguntas, que lo ha mencionado el compañero anterior, sí que es verdad que a través de nuestras preguntas podemos también dirigir la conversación, que si realmente nos está interesando una conversación, tratamos de hacer preguntas que tengan que ver y que vayan a contarnos más de lo que nos está contando, queremos saber más. Sin embargo, cuando es una conversación que no nos está transmitiendo mucho, tratamos de hacer preguntas que a lo mejor no tienen nada que ver o que simplemente para que acabe la conversación más rápido. Entonces, también saber hacer preguntas relevantes y adecuadas en vez de preguntas que en realidad no tienen nada que ver. Bueno, el hecho de que alguien te esté escuchando durante un periodo de tiempo sin que te interrumpa hace que nos sintamos escuchados, que a lo mejor eso para una persona es muy importante sentirse escuchado, a la otra persona le importa lo que le estás contando y hacer una conversación más amena, más agradable y en general eso. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que nosotros mayormente hemos sacado en claro que en nuestra profesión es muy importante tener en cuenta que tratamos con personas y tenemos que hacerles sentir que son importantes para nosotros y que empatizamos con ellos. que a ellos nos importan sus sentimientos y cómo les hace sentir su enfermedad y que estamos ahí para ellos y que tratamos con personas. Y eso. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros, nuestro, bueno, nuestro señor ha dicho que... Bueno, Frank, Frank ha dicho que, bueno, nuestra dinámica consistía en que teníamos que estar con los ojos cerrados y cada vez que hacía go, nos teníamos que ir moviendo. Entonces yo creo que lo primero que nos ha venido a la mente es que nos hemos sentido ridículos, hemos estado incómodos, pero, y bueno, y cuando hemos empezado a hacerlos, pues mucha gente ha dicho que se ha estresado, pues, por estar con los ojos cerrados, por si daba a alguien, pero poco a poco, según la data ha escurrido la dinámica, nos hemos sentido más cómodos y, bueno, pues algunos han dicho que han alcanzado un poco de paz, de calma, otros han reflexionado y, bueno, en definitiva yo diría que nos ha ayudado a pensar, bueno, a escucharnos a nosotros mismos qué necesitamos realmente y cómo ayudarnos en nuestro día a día. Y ya es por ahí. Bueno, parece ser que, de alguna u otra manera, en cada uno de los talleres habéis recopilado la importancia que tiene la escucha, ¿no? Escuchar al otro con ese contacto visual, para ese tiempo, para estar ahí para él. Habéis encontrado que en las profesiones que vais a ejercer es importante la escucha, porque el otro, de alguna forma, necesita sentirse escuchado, nosotros también, y necesitamos hacer ese espacio interior para escucharnos y, a partir de ahí, escuchar al otro. Voy a dar ahora turno de palabra a los ponentes, para que también puedan co-crear ese aprendizaje compartido y significativo de esta jornada. ¿Queréis empezar, Fran, Abby, Javier, Corín? ¿Puedo empezar yo? Fran, sí. ¿Me escucháis con el micrófono? Para mí ha sido muy interesante. En la cosecha que hemos hecho al final, yo he preguntado, bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué habéis recogido? Y la primera impresión, lo primero que he escuchado es, yo me he estresado mucho. Que es algo que me ha gustado mucho escuchar porque es un sentimiento muy fuerte, ¿no? Es algo que permite abrir un diálogo e investigar, bueno, ¿qué está pasando aquí? Es decir, el taller que hemos hecho no era un taller de well-being, un taller de bienestar, sino que era un taller en el que yo había dicho, o se había invitado, a que íbamos a estar incómodos en algún momento, e incluso yo iba a estar incómodo, ¿no? Y a partir de eso iba a surgir algo nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de aquí se abren puertas, ¿no? Y esto no es algo que se acaba aquí, sino que a partir de lo que ha sucedido, empieza un camino nuevo, espero que empiece un camino nuevo, ¿no? O existe la posibilidad de que empiece un camino nuevo. Lo mío iba de escucha interior, escucha a sí mismo. Para mí, en el camino hacia lo que es el diálogo y el diálogo generativo, es el primer paso. Pasamos desde la escucha de uno mismo a la escucha de los demás y al poder dialogar de una forma generativa, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco la intención de lo que hemos hecho. Gracias, Fran. I was moved by the comments of the students at the end of the workshop, mostly by the comment of the commentator here, that many times we really don't listen, we interrupt. And I think the courage to admit to ourselves that we have an alternative and we can reflect and see that we interrupt, we don't listen, is the beginning of a possibility of change. But I want to suggest to all of you that when you discover that you fail to listen, rather than thinking, oh, I'm a bad boy, you shouldn't do that, be very compassionate. And perhaps it's more effective to think, I became aware that I missed an opportunity. Maybe tomorrow I will grab this opportunity. I believe that learning to listen is so difficult that we are likely most of the time to fail. And so the failure is not what's important. The importance is the willingness to tolerate it and to celebrate gains in the skill and getting more connected. The other thing that I really got, I was touched by, is that even though you were talking in Spanish and I'm in English and there is a cultural and language barrier, the principle is universal. When you bring people that supposedly know each other because they're in the same class, but you make them share stories, the walls between them fall. And it was such a heartwarming message from you to hear that you got to know a little bit more your friends in the class. I really wish that you take this opportunity and do these exercises now, even in your breaks, and said, okay, now, will you tell me a little bit more about your family, about the history of your family, and just see what happens. Thank you. Thank you very much. Corine? Yeah. Well, during the workshop, I tried to explain the importance of self-empathy because you have to take care of yourself, especially in healthcare, when you want to take care of others. And empathy is a choice, same as listening is a choice. But if you are aware about your feelings, about your emotions, when you're treating a patient or informal caregivers, it's very important to notice your feelings and your emotions before you start listening. So, I asked all the students to take care of themselves and just dare to say, I can't listen at this moment. Just cry if you just want to cry because you're a human being and your listening capability is not standard the whole day. You can have the intention to understand the other person, but you can't be an empathic listener the whole day. So, between the listening and between the encounters with patients, it's very useful to understand what you are feeling, what you are experiencing. And then, the most important part of the story, I hope, for the students is that they are treating human beings and not only in condition. And that people who are ill are feeling pain or are feeling sad, but they are human beings. So, it's very important to understand their narrative, the context, and look them in the eye and try to make a connection just in a few moments by looking them in the eyes, touching their hands, touching their shoulder, and let them feel, you're important to me and I want to understand what's going on. and that's much more than only looking to the condition of a person who is ill or has a disability. Thank you very much. A mí lo que me ha gustado es que la gente ingenieril también tiene una capacidad de aprendizaje increíble porque lo que nosotros hemos hecho ha sido jugar. Hemos hecho media docena, no, no ha llegado, cinco dinámicas y después de cada dinámica yo les pedí a ellos que con dos tipos de post-its pusieran de qué se habían dado cuenta y qué habían aprendido. Pero todo el aprendizaje ha sido basado en la experiencia porque esa, para mi manera de ver, es la mejor manera que vivamos las cosas, provemos cosas y a partir de ahí saquemos nuestras propias conclusiones, lo que nos sirve, lo que no nos sirve, lo que nos funciona, lo que no nos funciona. Y lo que me ha gustado particularmente es ver al acabar la sesión que teníamos como ¿qué? ¿50, 60 post-its colorados? ¿Más? Pues todos esos post-its no los he dictado yo, han salido de su experiencia y de la reflexión personal de cada uno de ellos. Yo lo único que os animaría es a lo que, no tanto a lo que habéis aprendido, sino sobre todo a lo que os habéis dado cuenta hoy, a investigar más por ahí, porque ahí es donde podéis crecer, si os apetece. Bueno, parece que todos nos llevamos unos aprendizajes, ¿no? Luego habrá que ponerlos en práctica, ¿no? Para seguir haciendo camino. Y esa es una pregunta que os voy a devolver. ¿Cómo seguimos haciendo camino en la escucha? ¿Mejorándola? ¿Trabajando en ella? Que los diálogos sean más potentes, que los de hablar... Igual me abuchean ahora. Pero yo les pediría a todos y cada uno de los alumnos, profesores, mentores, que antes de vacaciones de Navidad escriban un folio sobre qué han hecho con lo que han aprendido hoy. Ya tienen un diario... Bueno, los profesores no lo tenéis, no tenéis diario de aprendizaje ni los mentores. Es decir, a partir... Sería bueno que lo hiciesen también, todos somos aprendices. No, no, a partir... Pero cuidado, cuidado, que quizás no lo he expresado bien. No se trata de un examen, se trata de decir, vale, con lo que hoy me he llevado de mi taller con cada uno de nosotros, ¿qué has hecho o qué vas a hacer en las próximas semanas? ¿Qué vas a hacer diferente en tu vida con lo que has aprendido hoy? Muchas gracias, Ayer. A ver, yo la sugerencia que tendría es, primero de todo, que hablen, que hablen muchísimo entre ustedes, que hablen qué os ha pasado, qué os ha gustado, qué os ha incomodado, qué os hace ilusión, porque eso es la base de todo, es un motor, el poder hablar y el poder compartir con los demás, súper potente, ¿no? Estábamos hablando con Corín esta mañana también que la escucha es un acto voluntario, ¿no? Entonces, ser conscientes de que esto no es algo mágico que se produce, sino que es un compromiso con vosotros mismos, ¿no? con nosotros mismos. Vamos a tener esa voluntad, asumimos esa voluntad de mejorar nuestro escucha y nuestro diálogo. Y por otra parte, yo os aliento a los mentores y a los profesores a que provoquéis también el diálogo, ¿no? y evoquéis las experiencias. Gracias, the next time you realize there is a person in your life that it's very hard for you to listen to, maybe your mother, your father, a sibling, a romantic partner, I suggest that when you realize it's hard for you to listen to them, tell them, well, today I want really only to listen to you for five minutes and I'm going to put the timer on my phone for five minutes in which I will not talk and would you just please tell me whatever you need to tell me and I will not say a thing and also maybe you would expect an answer for me but I'm not going to give it today, I'm just only going to think about what you said, maybe tomorrow or the day after I will come back to you. I strongly suggest you try it with people that are meaningful for you and from my experience with my students young and old they become surprised, I will say just about one student that did it he said, well I decided to do it seven minutes with my wife of 18 years and what I learned is she was able to tell me in seven minutes what I didn't let her say in 18 years so I'm suggesting just this thing try it if it's hard for you just shut up and tell the other side that they know what's going on and that's my first exercise that I will suggest to one that really wants to learn how to accept without react well this is difficult after all these beautiful advices in my belief when you are listening you are your own instrument because you take yourself with you in every conversation and we know that listening is very difficult and it can cost a lot of energy but it will be very helpful if you write down when it's not possible for you to listen and why it's not possible for you to listen so I want to ask you two questions just to think about it next few days when was the last time someone was listening to you really listening to you and when was the last time you listened to that other person and then write down your experience how it felt to be really listened to and what did you do that the other person felt really listened by you so write down and pay critical attention to you as your own instrument and maybe for next year choose more often to really listen and it's it's like what Aafi said you may fail but let people feel the intention that you are really trying to understand them and you can only do that by writing down your own experiences thank you very much ok bueno antes de acabar no se si queréis introducir algo más o añadir algo más me gustaría agradecer a todos vosotros vuestra presencia hoy can I say something yeah I don't know if you all understand how wonderful it is that you are on a university with an active listening center I don't know any university in the world who has an active listening center yeah yeah and whatever you choose to do in your working life or in your life general the skill of listening will enrich your life so try to change and train that muscle and yeah give them a lot of applause because it's really amazing that you will teach this me emocionan las palabras agradecimiento yo lo único que quiero mostraros aquí es lo que sé desde niña lo que se me da bien es escuchar las investigaciones empíricas me han llevado a que realmente es algo muy beneficioso y algo que se necesita hoy en día tal y como está el mundo que nos permite ayudarnos a ser mejores crecer con el otro y hacer de este mundo un mundo mejor por lo tanto para mí es un placer compartir mis aprendizajes compartir los aprendizajes de ellos que quiero agradecerle que con toda generosidad han venido aquí a compartir su experiencia su sabiduría con todos nosotros agradeceros también a vosotros el hecho de estar aquí vuestra presencia el poneros en juego vuestros profesores al instituto de acompañamiento gracias por estar ahí apoyando sosteniendo a vosotros alumnos porque al fin y al cabo sois los principales aquí y espero y os animo a que esto no se quede aquí sino que sigáis caminando porque al fin y al cabo escuchar es estar dispuesto a cambiar eso significa la escucha y me gustaría terminar con una frase de Winston Churchill que dice se necesita coraje para pararse y hablar pero mucho más para sentarse y escuchar muchas gracias a todos por estar aquí gracias 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 ok